Y bueno, pues me lo estoy pasando muy bien. A ver si tienes un tiempo para ir a la playa, darte una vueltecita por Viña. A ver, espero que sí, vamos. ¿Y dispuesta a hacer bailar a todos los gorilas? Claro que sí, a toda la gente. A bailar el gorila, ¿verdad? Nos transformamos en gorila y bailamos con Melo de quien venga al festival. Soy una rumbuera, rumbuera salvaje. Bailo a mi manera, como los primates. Soy una rumbuera, voy cortando el aire. Y si me dan cuenta, ya no hay quien me pare. Soy una rumbuera, rumbuera, rumbuera. Vamos a bailar, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas. Todos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas. Todos caminamos. Soy una rumbuera, y vengo a alegrarte, para que tus penas se vayan a amarte. Soy una rumbuera, rumbuera, rumbuera. Vamos a bailar, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas. Todos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas. Todo el mundo tocando palmas. 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 Soy una rumbuera, 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 vamos a bailar. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas. Todos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas. Todos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas. Todos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas. Todos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia arriba, las manos hacia arriba, las manos hacia arriba, como los gorilas. Las manos hacia arriba, 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 las manos hacia arriba. Ahora, soy una rumbuera, los gorilas. Muy bien, sensacional, con todo el cariño que ya la gente le tiene a Melody. Y por supuesto que nos ganaste con tu simpatía, con tu encanto. Y cantando desde muy chiquita, me imagino, ¿no? Pues la verdad que sí, desde muy pequeñita. Muchas gracias, ¿eh? De verdad que os quiero mucho. Oye, ¿y alguien más en la familia cantaba? Pues sí, por parte de mi padre, todos cantan Y bueno, yo te quiero hacer una pregunta A ver Pollito Ejeja ¿Usted le canta el baile del gorila? El baile del gorila, si yo lo pudiera cantar Yo me atrevería más a cantar el de patas negras No, no, bueno Venga Que ya lo conocen acá ya, eh Ya la conocen, bueno, de patas negras Hay que decir que tiene doble significado ¿Qué significa? De patas negras es algo de calidad Y de patas negras en España hay un jamón De jabugo que está buenísimo Que se llama de patas negras Ya Bueno, si tú quieres practicamos el baile hoy Me gustaría practicar y que todos nos aprendiéramos esta canción Que es el otro éxito de Melody en Chile Y que también será éxito del festival De la canción de patas negras con Melody Hay que ver la primera vez que yo fui a Madrid Que yo fui a Madrid Y me entró ganas de comer y a comerme fui A comerme fui Con mi padre nunca le entré Y la carta ni la miré Y pedimos dos huevos fritos con papa frita Y mojé sopita en el huevo frito Y me puse llena de amarillito De la yemita del huevo frito Y la gente nos miraba Y la gente nos miraba Y la gente nos miraba Y decía mi bajito Esta gente es un de pueblo Que esta gente es un de pueblo Que esta gente es un de pueblo Y mi padre se pagó y por mí se contestó De pata negra, de pata negra Nosotros somos de pata negra De pata negra De pata negra Nosotros somos de pata negra Hay que ver la primera vez que yo fui a Madrid Que yo fui a Madrid Y nos fuimos al portugués y allí me perdí, allí me perdí Como somos amepisao, cada uno tiró por lao Y mi padre que en la primera, yo en la segunda y en la tercera Se escuchó desde la escalera Papá Papá Y la gente no miraba Y la gente no miraba Que la gente no miraba Y decía muy bajito Esta gente es un nuevo pueblo Y mi padre se enfadó y con el de concierto La pata negra, la pata negra Nosotros somos la pata negra Nosotros somos la pata negra La pata negra, la pata negra Nosotros somos la pata negra Nosotros somos de pata negra La admiración, el cariño de siempre Que sigas teniendo tanto éxito Y que sigas siendo tan linda No solo físicamente, sino también de espíritu Se nota que eres una chica linda por dentro y por fuera Muchas gracias y de verdad que os quiero muchísimo Que yo no me esperaba este besito Pero bueno, estoy muy contenta Que os mando un fuerte besito Y que sepáis que os quiero muchísimo Melody Eso es, el aplauso fuerte, grande y cariñoso para Melody